Y Grupo Rona arrancó allá en el 2016, en agosto del 2016, con él. Siempre tuvimos ganas de hacer una banda cuando éramos chicos, bueno, nunca, pero supuesto fue el ideal y bueno, en ese momento él disponía de, no de plata, pero sí de ganas y me acuerdo que mi papá nos sacó un crédito y se lo fue pagando a él. Y ahí arrancamos, en el garaje de mi casa, en ese tiempo yo vivía solo. Y ahí arrancamos todo lo que fue, así que ya hace seis años y pico que andamos y bueno, esperemos que sean muchos más todavía, ahora somos muchos más y esperemos que siga creciendo esto. Bueno, contame, ¿quiénes conforman? Y la banda la conformamos nosotros dos, que fue lo que la armamos y después somos 12 más, 12 chicos más, 12 chicos más, todos acá de San Carlos. Esteban se sumó también. No hay uno de los que arrancó con nosotros desde el principio, junto con él, no, acá no hay ninguno. Nosotros tres somos los que arrancamos desde el principio y alguno más que se me escape que hoy no vino, pero Nacho, Sarandón y nadie más creo que quedó, nosotros cuatro. Después los otros son todos nuevos, se fueron fumando, así que bueno, ahí vamos. Bueno, contame un poquito si tienen temas grabados, temas propios, ¿cómo es eso? Tenemos temas grabados, los pueden escuchar en YouTube, en Spotify, grabamos cinco temas, cinco temas grabamos con la ayuda de un productor de Santa Fe, pudimos grabar. ¿Hicieron videos, algo por el estilo todavía? Hicimos videos, sí, hicimos un par de videos, sí, video cortito, no, de videoclip, pero hicimos video. Por ahí, decime un lugar donde tocaron y que fue significativo por ustedes. Y Borteña, Borteña, en provincia de Córdoba, tocamos y fue significativo porque se siente mucho el cuarteto ahí. Nos gustaría volver también, tenemos planes para este año para volver, bueno, espero que se vea. Bueno, los temas, ¿dónde los podemos buscar? Los temas los podemos buscar en YouTube y en Spotify, están, bueno, se grabó hace un tiempo y estamos en proyecto de este año meter algunos temas más, como le preguntaba a Matía, a videos. Próximamente va a salir algunos jingles y algunos videos cortos, digamos, de la banda. Muy bien, contame un poco sobre los ensayos, ¿cómo son? Porque son muchos. ¿Cómo hacen para organizarse y todo eso? Es difícil porque muchos trabajamos, pero los chicos le estamos poniendo toda la onda. Tenemos un lugar de Nacho, digamos, uno de los integrantes de la banda, tenemos un lugar fijo, armado, para invierno, verano, estamos cómodos, tenemos equipos propios, que con esfuerzo, como te dijo Matía y Sergio, que a través de crédito y todo se pudo comprar y tener hasta incluso algunos instrumentos propios de la banda, digamos. Muy bien. Bueno, contame sobre los próximos shows, ¿a dónde planean tocar y demás? Sí, ahora tenemos dos fechas fijas, que serían el 11 de febrero, acá para la municipalidad. Hay una fecha en Córdoba, que son dos días, y una más en Montevera, que eso también está por verse, en un parador. Teníamos que ir el año pasado, se suspendió por el clima y, bueno, nos llamaron de vuelta para ir a tocar. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo fue la pandemia, digamos, para ustedes? ¿Extrañan tocar? Y nosotros nos tuvimos que conformar con los streaming, que se dice, que lo hizo la municipalidad, y con ensayos raros, con barbijos, no pudimos hacer, poner lo que hacían muchas bandas, que hacían los ensayos con streaming o videollamadas, ¿viste? Pero bueno, o sea, sí se extrañaba tocar. Nosotros veníamos de una ceguilla de shows, como dijo Matías, que para nosotros fue algo único en porteña, y después como que la pandemia nos cortó las piernas. Y bueno, a poco se viene. Tuvimos la suerte, después de la pandemia, de grabar cinco temas, como contaron los chicos, y lo pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram también figuran los temas. Y nada, o sea, siempre metiéndole para adelante. Hay una fecha ahora en San Carlos de Fút, ¿no? Sí, el 11 de febrero. Lo que hay que recalcar también, que lo que cuesta es tocar, nosotros somos 13 músicos que tocamos en vivo, es decir, nosotros lleva todo un planeamiento, probar sonido, es difícil a tocar con una pista o, digamos, al ser tantos músicos, y te repito, cada uno, digamos, hacer lo suyo, cuesta también por el tema de juntarse a ensayar, y a veces es frustrante que a veces no se te da por ser... Justamente hacemos cuarteto en la ciudad de Santa Fe, que es una... estamos haciendo cuarteto en una ciudad que es difícil. También es el tema de lo que nos pasa a nosotros en la cuestión transporte, cómo transportarnos. No es lo mismo un sonido para tres o cuatro personas que tenés conectados dos equipos a trece músicos. Eso también hay que recalcar porque eso hay que... Es difícil para nosotros que para el que te contrata también. No es fácil. Contame bien los nombres que ven con forma y qué toca cada uno. Bueno, somos 13 o 14, o sea, no me acuerdo bien. Bueno, está yo, Sergio Rigoira y Matías Gómez, que somos los cantantes. Después está Esteban Carnelo, que toca las tumbas y bongó, hace percusión. Enzo David Chen, que toca el güiro, los dos güiros, tanto de madera, porque en cuarteto se usa de madera y de lata, y hace coros. Después está Emanuel Rachel, que toca batería, muy bien, muy, muy bien. Después está Germán Gómez, el hermano de Matías, que los miro, así me acuerdo. Están acá, pero no quieren salir. Germán Gómez toca la guitarra. Facu Everard, que toca batería también, cuando por ahí no está. Pero su característica principal es el timbal, es el salteño de Maro Pereira. Después está el chico de Debesa, el hijo de Criminar, que se llama Esteban, que él toca la pandereta y hace coros. Y Rodrigo Aramburu, que toca el teclado. Después tenemos, que no vino hoy, está Sebastián Faría, que es locutor. Está Fabricio González, que toca uno de los teclados. Nacho Sarandón, que hace arreglos de teclado también, pero su fuerte es la tambora, la percusión. Y creo que no me... Y está el Niquito. Ah, y Nico Amer, que es el bajista. Y la magia del acordeón. Y la magia del acordeón, que no vino hoy, porque estaba siempre ocupado. Chico, me he ocupado Joel Gorgo, que es de la provincia de San Mariano, que hace rato que lo tenemos y bueno, espero que... El que más cuidamos, el que más mimamos para que no se vaya. Bueno, son muchos, che. Falta algo? Son muchos, imaginate que no me acuerdo por ahí. Y como faltar... El sonidista, falta de vida. Ah, y sonidista, tenemos el sonidista, que es David Salma, sonidista de la banda. Que fue partícipe, fue uno de los creadores también. El más importante. Fue partícipe porque él tocó, pasó por el güiro, pasó por los coros, pasó por la batería. Y ahora es el sonidista. Sí, somos muchos. Lo que pasa es que una banda de cuarteto se conforma de muchos. Como faltar, no faltaría nada. O sea, con eso estamos bien. Aparte, sumar más gente sería... En la última incorporación fue Facundo, con el timbal. Y sería más complicación todavía, tanto como para nosotros como para el sonidista que nos lleva. O que tiene que armar el sonido para nosotros que toquemos. ¿Y cuáles son las expectativas para este año o para el futuro, no? Y las expectativas siempre fueron grandes, a pesar de que es difícil. En la zona en que estamos, como decía Esteban, siempre son grandes. Y siempre es tratar de crecer, de hacer las cosas bien. Y llegar a lo que por ahí apuntamos nosotros, que es salir un poco de la provincia acá y meternos en la provincia donde, en Córdoba, o cerca del límite, como para poder que la gente lo vea de otra forma. No digo que acá no lo ve bien, o no les gusta, pero no lo viven de la misma forma que lo viven en otras provincias. Como decía Matías cuando fuimos a tocar a Porteña, que la gente lo vive de otra forma en cuarteto. Acá cuesta más. Así que, bueno, las expectativas son seguir creciendo, meterle para adelante, con ganas, como siempre. Y, bueno, esperando siempre alguna oportunidad grande como para demostrar que estamos ahí a la altura. Bueno, por lo pronto, San Carlos Fút. San Carlos Fút, lo invitamos todos a San Carlos Fút. Vamos a estar tocando con los chicos de la revuelta y después con el Brujo Ezequiel. Después del Brujo Ezequiel tocamos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!